Usa tu cubrebocas. ¿Te calmas? Usa el cubrebocas. ¿Me lo pides, por favor? Usa el cubrebocas. No vengas si estás enferma. No estoy enferma. No vengas si estás enferma. No estoy enferma. Ok, esto está en Facebook. Úsalo. Estás tosiendo. Inconsciente que eres. Hala. 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 ¡Gracias! 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 ¡No vengas y estás enferma! ¡No estoy enferma! ¡No vengas y estás enferma! ¡No estoy enferma! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.